Para nuestro público infantil, Rojito Café presenta todos los domingos de agosto la matiné con los maravillosos directores Hayao Miyazaki y Hiromasa Yonebayashi. Así que toma nota y pasa un domingo con nosotros. Kiki, servicio de entregas. Kiki es una joven bruja de 13 años en periodo de entrenamiento. Ella aprenderá lo que significa la independencia, la responsabilidad y la amistad. Mi vecino Totoro. En los años 50, una familia japonesa se muda al campo. Las dos hijas, Satsuki y Mei, entablan una relación de amistad con Totoro, un espíritu del bosque. Ponyo. La historia se centra en Sosuke, un niño de 5 años, y la relación que tiene con una princesa pez que ansía convertirse en ser humano. Arrietty y el mundo de los diminutos. En una casa oculta bajo las tablas del suelo de una mansión campestre, viven unos seres diminutos. Pero su pacífica existencia cambiará cuando Arrietty es vista por uno de los niños que se acaba de mudar. El viento se levanta. Giro sueña con volar y diseñar hermosos aviones. Se inspira en el famoso diseñador aeronáutico italiano Caproni. Su genio pronto es descubierto y se convierte en uno de los más prestigiosos diseñadores aeronáuticos.